Sobre todo ha habido una evolución en el sentido de que esos equipos más modestos, con la evolución que ha ido habiendo en el fútbol y entendiendo todo el mundo que la presión al saque de meta era una circunstancia que podía limitar la toma de control por parte de determinados equipos, pues todo el mundo ha tenido que adaptarse a esa circunstancia. Habitualmente cuando un equipo se entendía que era más fuerte que el otro, el equipo más débil entendía que lo mejor era irse para atrás y despelegarse, pero cuando se fue entendiendo que si se trataba de limitar esa toma de control inicial a ese equipo, pues podría tener más dificultades. Yo creo que ha habido una evolución a nivel general en cuanto al trabajo de la presión en campo contrario, la presión a la salida de balón y los equipos que han querido tomar la iniciativa y que han entendido que eso era para ellos importante, han tenido que ir trabajando esa faceta del juego, esa fase del juego y bueno, pues digamos que es una parte que todos los equipos en estos últimos años pues le han dedicado mucha atención. ¿Cómo ha sido la evolución? Pues yo no recuerdo en mi etapa de jugador que a nosotros con el Barça, por ejemplo, nos presionasen los rivales. Nosotros tomábamos la iniciativa y no había situaciones de presión cuando salíamos jugando desde atrás, todos los rivales iban para atrás. Luego, ya en mi etapa como entrenador, digamos que en principio nosotros en la época de Reijal en el Barça empezamos de alguna manera a tratar de tomar la iniciativa pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo eso toma una especial importancia cuando Guardiola se hace cargo del Barça. La posición de partida que yo propongo es con tres jugadores arriba, tres en medio campo y cuatro atrás, organizados de tal manera que los espacios estén ocupados de tal manera que la presión que se hace al rival, esto en la fase defensiva, pues pueda ser una presión coordinada. Empezando por el punta, seleccionando la presión a los dos centrales y orientando la presión hacia una banda. Entonces tienes los dos jugadores de banda que pueden presionar a sus laterales y orientar la presión hacia las bandas, que es el mejor lugar para poder hacer la presión y luego con los tres jugadores de medio campo, pues ahí tratar de tener superioridad en relación a los rivales que te permite que siempre uno de medio campo se pueda descolgar para ayudar a los tres jugadores de arriba a hacer la presión, más o menos orientando presiones hacia banda y casi identificando comparejamientos individuales. Esa es la idea, ¿no? La idea es que te desdobles en ataque de tal manera que las posiciones estén bien ocupadas, que tengas muy bien ocupados los espacios para que cuando haya una pérdida siempre haya un jugador cercano al jugador rival que tiene el valor. Entonces el tema es, a partir de ese orden posicional, trabajar la presión tras pérdida. Entonces tú estás atacando por derecha, el lateral se proyecta en ataque, va por banda, el extremo se ha metido hacia adentro, el interior ocupa esa posición del triángulo ahí más retrasada. Entonces tú cuando has pedido el balón en ataque, o el lateral va a la presión, o va al extremo a la presión, y el centro de la vista está guardando el equilibrio. Tienes al pivote que también orienta la presión hacia esa banda, pero también le tienes ahí por delante de los centrales, y tienes al lateral del otro lado que viene y se cierra un poquito, y ya en esa banda tienes a los jugadores colocados de tal manera que tras una pérdida puedes presionar ahí con el equipo coordinado, porque hay un jugador en cada zona. Yo diferenciaría dos fases del juego ahí. Una es el saque de meta y otra es el inicio del juego. Bueno, el saque de meta para mí es esa primera, el tomar la iniciativa a través del saque de portería. Entonces ahí ya es una primera fase que tienes que tratar de conseguir superar la presión de los rivales, para luego pasar a la segunda. Digamos que la que tú me preguntas ya es una segunda fase. Es una fase en la que logras esa situación de presión a tu saque de meta, y a partir de ahí tomas la iniciativa. Una vez que tomas la iniciativa y que logras que el equipo contrario se haya replegado un poco, a partir de ahí hay para mí una fase que ya no es la fase de saque de meta, sino es la fase de evolución, de tomar la iniciativa para la evolución. Y para esa evolución depende un poco a qué presión te somete el contrario. Si el contrario tiene, como tú, un 4-3-3 y tiene solo punta, pues bueno, entiendo que con los dos centrales ya tienes para salir. O sea, la idea es que en esa fase, cuando estás iniciando, tengas la superioridad que te permita superar la primera línea de presión del contrario. ¿Cuál es la primera línea de presión del contrario? ¿Tiene un punta? ¿Tiene dos puntas? ¿O tiene tres puntas? Entonces, si tiene un punta con dos centrales la puedes superar, porque al final es pasarse el balón hasta que uno pueda avanzar unos metros y pasar a la siguiente fase. Si tienes dos puntas, pues o bien depende de lo que te interese, depende de los movimientos de presión que te hagan en la siguiente fase. Entonces ahí, pues generalmente, en mi caso, bajando al pivote lo conseguía, porque, bueno, te permite tener centrales abiertos, pivote por dentro, obtener central en el medio, otro central en un lado y el pivote en un lado. Por otro lado, el caso es que desde ahí puedas conseguir que uno de esos tres jugadores que tienes en esa primera línea superen la primera línea de presión del contrario, que sería, vamos a suponer, de dos. Una vez que tú con esos tres, uno ya, logras que supere, a través de una circulación de balón, uno de ellos supera, ya entramos en la siguiente fase. En todo esto influye las características de los jugadores que tienes. Entonces, al final tú, si metes al pivote en el medio y logras que circule bien y que salgas con cualquiera de los centrales, está muy bien. Pero igual los centrales que tienes tienen menos calidad en el pase interior que lo que tiene tu medio centro. Entonces, al final, te interesa más hacer esa selección y que el que pueda meter los pases interiores sea tu medio centro, pero haciéndolo desde un lateral. Porque si tú has superado, has movido a los dos puntas rivales, les has llevado hacia tu izquierda, y tú consigues llegar a la derecha con el pivote libre ya, y que, conduciendo un poco, les supera a esos dos delanteros, a partir de ahí, ese medio centro, que tiene, en teoría, mejor pase que un central, pues te va a dar una mejor selección del pase en esa otra fase. Por dentro, al final, es fácil que los puntas le puedan llegar a presionar. Es más difícil que los dos puntas hagan una presión en la que se abran los dos y el medio centro pase por el medio. Es más lógico que los dos puntas funcionen de manera coordinada, seleccionando la presión hacia un lado o hacia otro. Entonces, por eso, pues, te va bien, si conviene, pues que el pivote, pues, en ese momento, pues baje a un lado a hacer la salida de balón. Bueno, nosotros hacíamos 3-4-3 con un rombo en el medio campo, entonces el pivote era Guardiola, el central era Koeman, el del medio, entonces nosotros teníamos a dos laterales rápidos, esos dos, pues, Ferrer, Sergio, Juan Carlos, entonces teníamos ahí dos laterales rápidos, pero que quizá, pues, no era su mejor virtud la salida de balón. Hubo un momento en que los rivales, pues, nos hacían a veces 4-4-1-1, entonces con la idea de poner una marca fija sobre el pivote que era Guardiola y sobre el central, con más, con mejor salida que era Ronald, ¿no? Entonces, en el momento que los rivales nos hacen eso, pues, bueno, a Johansson le ocurre la idea de, pues, a mí, en lugar de meterme como interior, pues, me ponía de lateral y permitía que desde ahí, pues, yo pudiese salir con el balón jugado y pudiese iniciar el juego, pudiese dar esos pases interiores hacia Michael o dar esos pases desde ahí hacia el extremo, hacia Boy Cochea o conectar con el punta. Bueno, un poquito esa era la idea. ¿Qué pasaba? Que luego en la fase defensiva, pues, ya Guardiola se emparejaba con el media punta de ellos y con el punta, digamos que se emparejaban, pues, Ronald y el otro lateral, que era el defensivo nuestro, ¿no? Entonces, yo en la fase defensiva de esa circunstancia de juego, pues, en la fase defensiva me emparejaba con un centrocampista del equipo contrario, con lo cual, esos problemas que yo podía tener en fase defensiva, pues, al final era el mismo trabajo que hacía cuando jugaba de interior y, sin embargo, en la fase de inicio de juego, pues, tener un jugador con una condición técnica mejor y con una mejor selección de pase, pues, viene mejor. La evolución que ha sufrido el fútbol ha llevado a que, como los equipos cada vez han ido dándole más importancia al balón, entonces, cada vez los rivales, o sea, los equipos han tenido más posesión. ¿Qué pasaba cuando en el fútbol, antiguamente, pues, los equipos, la gente de atrás se limitaba a defender muy bien y que los que atacasen fuesen los centrocampistas y los delanteros? Pues, en el momento que ha habido una evolución en el fútbol en el que los equipos han entendido que teniendo un mejor manejo de balón iban a tener más posibilidades de ganar, pues, la evolución del fútbol ha sido que los jugadores con una buena técnica han ido ocupando posiciones más retrasadas y ha habido, pues, reconversiones de jugadores que en una cierta época jugaban de centrocampistas o de extremos y, pues, han ido viendo que quizá esas condiciones les impedían, pues, igual, tenían más dificultades, a lo mejor, para competir por un puesto en el centro del campo o en la delantera y, sin embargo, al tener una buena condición técnica, pues, se han adaptado a defender un poquito mejor, a adaptarse a las circunstancias defensivas, a mejorar sus conceptos defensivos y a tener la posibilidad de jugar en esas posiciones, porque, pues, eso, debido a la evolución que ha tenido el fútbol, pues, pues, ha hecho que en esos jugadores, en esas posiciones hayan aparecido jugadores con unas mejores condiciones técnicas. Hay que buscar un equilibrio, ahí son unas posiciones en las que, si es verdad, que tener una buena salida a balón es importante, pero también es muy importante en esas posiciones, pues, que haya un gran rigor defensivo, con lo cual lo ideal es encontrar, pues, un jugador que reúna esas dos condiciones y, cada vez, yo creo que los centrales, pues, han ido mejorando en esa faceta técnica que es la técnica, que es, pues, la selección del pase, ¿no? Entonces, pues, pues, sí, indudablemente, igual, no sé, para otros entrenadores, pero al final, para mí, pues, es importante que también tengan, pues, una buena condición técnica y una buena elección en la salida a balón, porque, bueno, para mí, para lo que yo busco en mis equipos, pues, pues, es algo importante. Los espacios, pues, están en, donde te he dicho antes, ¿no?, en la superación de las líneas de presión y, bueno, dependiendo de las propuestas rivales, pues, atendiendo sobre todo a cómo están de línea, de juntas las líneas de los rivales, ¿no? Depende de cómo estén trabajados los equipos contrarios, pues, los encuentras mejor o los encuentras o tienes más dificultades para encontrarlos, pero al final están siempre, pues, eso, en entre líneas, pues, superando líneas de presión, pero depende de los equipos. O sea, hay equipos que, bueno, son más largos, hay equipos más cortos, hay equipos que basculan mucho, hay otros que basculan menos, los que hacen una mejor, una peor desmasculación, hay equipos que te defienden más adelante con las líneas juntas y los espacios los tienes a la espalda de sus defensas. Hay otros que basculan mucho y tienes que moverlos bien porque el espacio lo encuentras justo al otro lado, ¿no? Entonces, hay equipos que las líneas las tienen más separadas y entonces los encuentras entre la línea de centrocampistas y la defensa, que ahí es donde más se buscan, ¿no? Ahí en ese espacio, ¿no? Pero es lo que te digo, es un equipo, lo encuentras muy basculado y esas dos líneas de cuatro, pues, las tiene muy juntas y las basculan muy bien, entonces, pues, tienes que tener una circulación rápida de balón para, a través de un cambio de orientación o a través de una circulación rápida, encontrar el espacio en el otro lado, ¿no? Entonces, depende de los equipos, lo que te digo, cómo estén trabajados, pues, a cada uno hay que tratar de encontrarle de una manera a dónde le puedes hacer daño, dónde le puedes encontrar sus espacios, pero mucho pasa por la circulación rápida de balón, mucho pasa por seleccionar bien esa primera fase de superación de la primera línea de presión y luego, pues, en eso, en la capacidad que tengas en tus jugadores para encontrar, bueno, por un lado también trabajar esas posiciones tuyas que te permitan encontrar las espaldas de sus centrocampistas o la espalda de sus defensas, ¿no? Entonces, para eso es importante trabajar en esa colocación de los jugadores para que a través de la circulación haya un momento en que, en el contrario, se abra un espacio que puedas aprovechar para encontrar ese paso. Lo ideal en un equipo es el equilibrio y para que un equipo tenga equilibrio necesitas diferentes características. O sea, necesitas que tu equipo sea bueno ofensivamente y sea bueno defensivamente. Entonces, digamos que en aquella época que nos pasaba, pues, que el dominio ofensivo que teníamos en nuestro equipo nos permitía, pues, ser superior en muchos momentos pero luego había otra fase del juego en la que el aspecto defensivo era importante y nosotros, pues, teníamos ahí siempre en el mediocampo dos jugadores, uno como Vaquero y Guillermo Amor, por ejemplo que defensivamente eran fuertes, eran muy trabajadores recuperaban el balón El jugador que jugaba en la posición de pivote, pues, también Quizá, pues, cuando jugaba Pep, pues, era más técnico y, pues, no era un gran recuperador pero sí que, bueno, era un jugador tácticamente que nos daba equilibrio estaba bien posicionado siempre y nos ayudaba en la fase defensiva y luego, pues, yo, digamos, era el otro jugador más de una condición técnica pero, digamos, que me costaba más la fase defensiva con lo cual, el equilibrio es importante en cualquier equipo En aquella época con Reijal empezamos a empezar a trabajar un poco con la idea de ataque un poco que nosotros habíamos tenido en el Barça con Cruyff Digamos que es la primera aproximación que hacemos a una idea de juego similar a la que venía en nuestra época como jugador Entonces, nosotros empezamos a trabajar de 4-3-3 y empezamos a trabajar con Ronaldinho en el extremo que se venía hacia adentro y teníamos un hombre más en medio campo Entonces, dejábamos esa banda de Ronaldinho para que o Gio o Silviño subiesen Entonces, nuestro lateral derecho era más ese tercer central Y entonces, ascendiendo a eso a que teníamos un extremo más abierto como era Juli y que en ese lateral pues igual necesitábamos ese otro jugador más con características defensivas para que equilibrase esa zona Y por eso, pues, dio para que un jugador como Legue pudiese jugase en esa posición y nos aportase todo lo que nos aportó ahí Pero, digamos que ahí es un poco la idea la idea de darle continuidad a lo que había sido nuestro equipo de Cruyff nuestra época o mi época como jugador Al principio jugábamos 4-2-3-1 entonces jugaban Cocu y Xavi de pivotes Entonces, bueno, pues la gran evolución vino en el momento que decidimos jugar 4-3-3 y que en ese momento Cocu ocupase la posición de pivote que él iba muy bien en esa posición solo por delante de la defensa de los dos centrales y que Xavi ocupase una posición más adelantada unos metros más adelante ocupase la posición de interior vino Davis para ocupar la otra posición en el otro interior y entonces ya teníamos un centro del campo muy equilibrado muy equilibrado con el 4-2-3-1 y jugando como jugábamos con Ronaldinho en la media punta teníamos el medio campo muy desprotegido aparte que ahí había pues un centro del campo con dos pivotes que jugando en la misma línea pues no nos beneficiaba ni en ataque ni en defensa entonces cuando Xavi pasa a la posición de interior digamos que él ahí empieza a a poder desarrollar sus condiciones de la mejor manera de la mejor manera porque ya está en una posición más adelantada que le permite pues tener más líneas de pase y por otro lado tener que defender de una manera pues no tan no con tanta responsabilidad o no sin responsabilidad sino con tanto trabajo como tenía cuando jugaban en el doble pivote él y Cocu solos ¿no? ya al tener a Davis en la otra posición se equilibra el medio campo digamos que hay tres perfiles otra vez diferentes que se complementan y Xavi en esa en ese momento al tener pues un poquito más de libertad defensiva y también una posición más adelantada del pivote en ataque más en una posición diagonal que le permitía pues ocupar esos espacios que él también ocupaba y poder dar todos esos pasos hacia adelante él pues al final encontraba con el extremo a un lado el lateral progresando el delantero centro el extremo al otro lado digamos que ahí empezó Xavi para mí de alguna manera a encontrarse cómodo en el campo y poder dar su mejor versión en esa idea de llenar el medio campo con uno de los de arriba entonces dependiendo de las características que tengas en los de arriba tienes que elegir a uno o a otro entonces ¿qué pasaba? por ejemplo Guardiola decide que sea nosotros decidimos que sea Ronel Niño desde la izquierda y se meta a medio campo porque tenemos esto y tenemos a Yuli entonces esto donde más provecho le sacaba sus condiciones eran el medio y Yuli era en la derecha entonces ¿qué pasó? llega Guardiola y Guardiola entiende que con Pedro y con Villa va a aprovechar muy bien la velocidad a las espaldas entonces les coloca a los dos entre laterales y centrales y Messi se viene a la media punta ya tiene ese jugador de más en el medio campo ese cuarto hombre en el medio campo que le permite tener superioridades y luego buscar la profundidad con los otros dos entonces depende de las características que tengas en tus delanteros ¿no? porque si yo por ejemplo tengo Altabal y Juanmi y se mueven bien en las bandas y tengo William José que se mueve bien en la media punta pues igual lo ideal es que sea William José el que venga a medio campo y busque esa superioridad buscar esa superioridad con él ¿no? entonces hay que ver un poco las características de los jugadores para pues esto o ya estaba el Carlos Vela por ejemplo también se buscaba bien la profundidad y que jugaba muy a gusto en la banda derecha porque siendo zurdo se venía hacia adentro y desde ahí chutaba desde ahí llegaba al remate desde ahí buscaba profundidad entonces es un poco la idea es ¿qué quiero yo en el desarrollo de mi juego? ¿en el desarrollo del juego quiero? que mi equipo tome la iniciativa que mi equipo consiga posiciones intermedias para que recibiera la espalda de los centrocampistas entonces meto ahí a jugadores que se encuentran cómodos en esa situación ¿quién se encuentra cómodos en esa situación? pues jugadores como Denis Suárez se encuentra bien Xavi Prieto se encuentra cómodo en esa situación Espinosa jugadores que tienen esa esa capacidad entonces de los de arriba te viene bien que al menos uno de ellos como le pasó a Guardiola que fuese Messi el que hiciese ese trabajo de moverse con libertad por la media punta en la posición en la que recibía el balón y luego una vez que él tiene el balón también necesita que haya rupturas en profundidad ¿quién las hacía? Pedro y Villa y entonces claro con todo ese potencial ya consigues un poco lo que buscas William José aparte de ser un jugador que en el área es muy bueno es un jugador muy bueno viniendo a la media punta digamos que William José se encontraba cómodo viniendo a recibir y cuando teníamos a Juanmi por ejemplo pues Juanmi es el que tiraba a profundidad entonces claro a mí me gusta que uno al menos uno de los jugadores de arriba venga a la media punta porque aparte cuando yo bajo al pivote para hacer la salida de tres uno de los interiores lo meto en la posición de pivote entonces necesito que para las espaldas de los rivales de los pivotes rivales pues me va bien que uno de los jugadores de arriba venga a posiciones intermedias uno o dos porque al final necesito por un lado amenazar esos espacios interiores y amenazarlos con el media punta como era Xavi Xavi Prieto y con Miquel Ollar Zaval o con o con William José más luego también quiero amenazar por fuera con los laterales y en profundidad pues eso o con jugadores como Juanmi y y este y Ollar Zaval o Juanmi y Vela o Vela y Ollar Zaval ganas esa posición de de los delanteros en medio campo en medio campo o en la media punta y permites que los que ocupen las posiciones de fuera sean los laterales y los laterales sí que son jugadores que que a pierna natural te permiten que sean los jugadores del pase final del centro mientras que los los extremos si tú los utilizas solamente para que desborden y centren tú al final necesitas gente en el remate y gente en el remate lo tienes con el punta pero luego con los extremos también entonces necesitas que tus extremos lleguen al área para tener gente en el remate y que hagan gol y que los jugadores de pierna natural sean los laterales esos sí que van por fuera esos sí que buscan el centro pero tus extremos al final si los tienes por fuera a pierna natural y lo único que hacen es poder desbordar y que te hagan el centro pues se están limitando se están limitando de alguna manera es preferible tenerles para el remate y tenerles para que vayan hacia adentro y desde allí puedan rematar que tenerles pues a pierna natural donde pues únicamente lo que van a hacer es desbordar y centrar con lo cual depende de las características de los jugadores que tengas pues les utilizas en una posición o en otra